Vamos a leerle una noticia pero queremos que está mal el titular porque dice la deriva fascista de Sánchez y su matón Óscar Puente. Ahí lo tenemos. Es que no es la deriva fascista. El fascismo es otra cosa. Es la deriva marxista. Y es que el marxismo, amigos, ahora mismo está gobernando en muchos países del mundo mientras que el fascismo fue derrotado en la segunda guerra mundial. O sea, vamos a luchar contra lo que existe. No queremos fantasmas donde no hay y haciendo el caldo al Partido Socialista. Pues dice esta noticia, habla señor, es un popurrí, sobre todo habla del señor Puente. O sea, estos que hablan de bulos, ya hemos visto en una semana 14 bulos de esta gentuza. Pero, ¿usted cree que lo del señor Puente lanzarse contra el señor Milley para crear fango, para que la gente no vea el foco que es Sánchez y Begoña, que están en el foco de la corrupción, atacar a Milley porque si decir que Milley, que es vos o etcétera, cuando vos y Milley es todo lo contrario, que venga a dar un mitin de vos. O sea, uno es ultraliberal, el otro es un partido conservador que chocan en muchísimas cosas. ¿Hasta qué punto vamos a ir viendo cómo esta gente empuja a España a una situación sin salida? Israel, la han chancho en poza. Eso es una fórmula de ellos para barrar todo, ¿no? Es que la forma de... Tienen que buscar fórmulas alternativas para que se deje de hablar de la corrupción que hay en Moncloa. Entonces, las fórmulas alternativas es el atacar, atacar, atacar. Han visto que atacar a Vox, bueno, que atacar al PP, bueno, a los medios de comunicación, bueno, bueno, pues vamos a atacar a toda la ideología que sea contra la nuestra. Claro, cuando tú eres un comunista redomado, que no sabes hacerlo con un canuto, como es el casto de este hombre, bueno, pues a quién ha derrotado el comunismo ha sido más sonoro a nivel mundial. Bueno, pues ha sido Milley. Milley, a quien se ha encargado, ha sido el comunismo y el socialismo en Argentina, ¿no? Que además los ha llamado de todos, enfermos, de todo, les ha llamado de todo. Y muchas veces, vamos, con razón, porque... Además, no eran insultos, eran descripciones, lo que hacía del socialismo. Pero tú dices, Jesús Ángel, que yo el otro día me equivoqué, estaba haciendo zapping y apareció la sexta en mi casa. Yo creía que no estaba sintonizada, pero bueno, pues ahí apareció y vi a un comunista de estos tontos que aparecen ahí hablando de las bondades que hacía el gobierno argentino con el kirchnerismo, con todo eso. Y el tío, con la poca cara dura, diciéndole a la gente que vivía mejor que ahora con Milley y que ahora se han perdido libertades. Pero si el 50% de la población eran pobres. 54, pobreza extrema. Pero extrema, claro. O sea, no eran pobres de esto, no, no, de que la gente buscaba en las basuras. De que la gente buscaba comida en las basuras. Eso es el comunismo. Es que eso es el comunismo. Entonces, claro, ¿a qué le queda atacar a esta gente? Bueno, a lo que ha derrotado el comunismo, la fachosfera a nivel mundial. ¿Cómo estos son tontos? ¿Por qué es que son tontos a las tres? De verdad. Es una cosa que es una vergüenza. Atacan a Milley. Y al único, ojo, ¿cómo atacan al único que derrotó a Stalin? Que fue Francisco Franco. Claro, claro. El único que derrotó el comunismo en Europa fue Franco. El único que ha derrotado, de verdad, al comunismo ha sido Franco. Porque ni Churchill ni Truman lo derrotaron. Eso es un resentimiento que tienen, que les depura, les depura. Entonces, claro, ellos quieren cambiar la historia a base de, bueno, vender un relato que no ha existido nunca y no existirá, evidentemente. El comunismo, y más el comunismo español, miente, miente cada vez que habla y es una pena porque lo único que hace es deteriorar nuestro país. Han deteriorado las instituciones, ahora deterioran el país y ya metiendo mierda encima a todo lo que ellos llaman fachofera, que es, el que opine diferente a mí es fachoso, a nivel mundial. Pero usted ha dicho una cosa, señor Francimón, que a todos los que han derrotado al comunismo les atacan y van a por ello.